Buenas noches para ti, para mi compañero y para todos los televidentes. Lo que pasa es que en el fútbol, en Inglaterra, el torneo dura un año. Aquí es cada seis meses, entonces tienes que dar resultados. Es inmediatez lo que te pide el torneo. Primero, si no muestras buen fútbol, creo que es mucho más difícil que te puedan sostener. Pero creo que a Maranto en Junior le dieron todas las herramientas. No podemos decir que no le dieron la posibilidad de trabajar o que no le llevaron los jugadores que él necesitaba o no le armaron un plantel como para poder pelear. Creo que no le salieron las cosas de la mejor manera y esto es parte del juego. Mucha gente pensará que me alegro porque a Maranto hubiera salido. No, creo que es un ser humano y es un trabajador y ninguno quiere salir de su trabajo. Pero esto es fútbol, simplemente cuando uno habla y cuando uno critica, yo creo que habla con argumentos y con herramientas necesarias y los resultados son los que a la postre muestran lo que tú estás haciendo en un club. La campaña que tienes, y Nico lo acaba de decir, en Argentina también pasa. De pronto en Inglaterra se demora mucho más porque el torneo dura un año. Oscar. Buenas noches, un saludo muy especial. Aquí desorganicé al ingeniero de sonido la vaina, pero creo que se escucha perfecto. Sí. Sí, aquí te estoy escuchando bien. Ok, bueno, no, es una lástima, pero por acá, en Argentina, me parece que todo pasa por este desorden de muchos de nuestros equipos a nivel suramericano que los lleva, y la pobreza también, la pobreza. La necesidad de resultados inmediatos, la necesidad de quererle gustar a un público que se ha vuelto agresivo, que es una lástima, porque el fútbol es un espectáculo donde la gente va a divertirse, y aquí se volvió un espectáculo donde la gente va a agredirse. Y esa agresión se traslada luego a los bancos y a los jugadores, y por ahí no pasa. Ricardo. Pacho, un saludo por usted, para mis compañeros, para toda la gente. Sé que para ti el tema de alcaldas es muy sensible, ¿no?, de paso. Sí, de verdad, pues creo que eso estaba casi que cantado, eso venía muy mal. Hace rato aquí también ya lo comentábamos, y bueno, infortunadamente el equipo se ha venido a menos y los resultados no lo acompañan. ¿Ustedes se acuerdan, ustedes que tienen tantos años como yo, o están muy cerquita? Tomás. ¿Se acuerdan del 5 y 6? Claro. En tierra derecha. En tierra derecha, la hípica, cambiaron los tiempos, ahora hablamos de la quinta y la sexta. Este programa lo hemos repetido muchas veces, en la última época, porque ahora es la quinta y sexta. En la quinta y sexta fecha, si ustedes van al archivo, o los muchachos de producción van al archivo, verán que este programa ya lo hemos hecho varias veces, porque cada campeonato, cada torneo en Colombia, en la quinta o sexta fecha, estamos hablando de la salida de cuatro, cinco, seis técnicos, y seguramente vendrán más. ¿Por qué? Porque ya está cantado. Si un equipo no cambia y no da ese viraje, en la quinta o sexta fecha, tal vez ya no tenga forma de recomponer su camino. Algunos lo logran, otros no, pero es el momento justo. Si después de aquí usted ya no recompone, ya no tiene nada que hacer por el sistema de campeonato, como lo dice Iván René. Es un torneo corto, o sea, o reacciona ya, o te muere ya. Sabes que me hiciste acordar del viejo hipódromo en los Andes, ¿no? ¿Qué pasa uno por ahí, ese monumento allá? Terminó siendo un monumento al cemento. Al cemento, claro, claro. Decía el que transmitía desde allá, ¿cierto? Decía, puede ganar con Tiki, pero quizás Policarpo, ojo con el marcial, y mucho cuidado con los caballos de Munar. Sí, sí. Entonces uno no sabía que caballo apostar. ¿Qué más va a saber, Rafa? Hola, Pacho. Un saludo especial para usted, para todos los compañeros y los televidentes. Yo le doy retiro a lo de Ricardo y le voy a hablar de otro tema. ¿Qué? Le voy a pedir a usted, Pacho, que por favor me dé uno a uno los partidos de Colombia en eliminatorias. Los que vienen. Los tres que vienen. Sí, nos toca Bolivia, Paraguay, Chile. Ok, uno a uno. Bolivia, el árbitro Alexis Herrera. Alexis Herrera. Árbitro venezolano, árbitro de un nivel no muy bueno, aunque es muy consentido en Comebol por algunos instructores, él dirige cada fecha. ¿Mejor que Valenzuela? Es mejor Valenzuela. Y Valenzuela, mejor dicho, nos vamos. Es mejor Valenzuela. Si es mejor Valenzuela, camine, vámonos. Ahí está la referencia. Muchachos, esto se acabó. No, ya, vámonos. Sigue el partido de... Con Paraguay. Con Paraguay. Dirige Rafael Klaus, árbitro de Brasil. Estuvo en la Copa América. Excelente árbitro. Excelente árbitro. Rafael Klaus. Y luego Chile, Barranquilla. Chile. Dirige Andrés Cuña, uruguayo. Andrés Cuña fue el árbitro que estuvo en aquella final de Boca contra River en el Santiago Bernabéu. En España. Es un árbitro que da garantías. Es bueno. No es espectacular, pero es un buen árbitro. Es buen árbitro. Sí. No, ese último gol de River es que anulado. No, oiga. Bueno. Señores, vamos a comenzar con nuestro primer tema. Y el primer tema es la salida de Luis Amaranto Perea. Gracias. 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 Gracias.